Todavía están tus cosas, ¿dónde la dejaste? Tus fotos parecen hablarme Cae la lluvia y mi tristeza es cada vez más grande Me duele pensarte, me duele extrañarte Y las noches son interminables, por minutos me crece el dolor Tu perfume en el aire, me sigue por donde yo voy Te amaré, te amaré mientras viva, te amaré como nadie te amó Tú eres todo en mi vida, el centro de mi corazón Te amaré, te amaré con más ganas, te amaré con la fuerza del sol Hasta hacer que renazca y luego en tu alma el amor Te amaré con más ganas, te amaré con más ganas, te amaré con más ganas Y las noches son interminables, por minutos me crece el dolor Tu perfume en el aire, me sigue por donde yo voy Te amaré con más ganas, te amaré con más ganas, te amaré con más ganas, te amaré con la fuerza del sol Hasta hacer que renas, te amaré con más ganas, te amaré con más ganas, te amaré con más ganas, te amaré con más ganas y te amaré con más ganas, te amaré con más ganas, te amaré con más ganas, te amaré con arruinador Te amaré, te amaré Desde que te fuiste, mis días son tristes Te amaré como nadie te amó Pero no me olvida el centro de mi corazón Te amaré, te amaré 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 Tú me fundes en el aire Me sigues por donde yo voy y me vuelvo loco Siempre te amaré ¡Au!